...para que la justicia tenga la ayuda de estas cámaras de seguridad. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué es lo que viste vos? Lo que pude observar de mi ventana, el muchacho Faría, discutiendo con el muchacho acá en la esquina que le había robado el celular. ¿Acá en la esquina? La esquina, sí, justamente acá. Bueno, presenté el momento que ellos entraron a discutir, avanzando hacia el lado de Roca, lateral y de mi casa derecho. Puedo observar por la ventana en el momento que se iban discutiendo por el tema de un celular. ¿Y vinieron de la justicia a tomarte declaración a vos? Sí, sí, vino la justicia a tomar declaración. Bueno, se va de Faría con el chico para ahí, se ponen a discutir, ingresan a las casas, se escuchan un griterío, los perros que ladran, un quilombo. Bueno, yo podía escuchar todo por la ventana porque no puedo salir a la calle, por un problema que tengo. Bueno, observo que viene este chico Faría agarrándose la panza, parte de así, tocándose como dolorido la cara. ¿Se lo veía como que había recibido varios golpes? La cara dolorido, como quejándose de los golpes. Le pregunto qué le pasó, me dice que supuestamente lo habían patoteado, porque fue a reclamar su celular. Bueno, en el momento ese el muchacho avanza, se cruza para el frente, se toma el colectivo y se va. Se va con la chica que estaba con él. Bueno, cuando se va, el muchacho con la chica se va a la casa de esta chica. Se queda en la casa de la chica. Al otro día me entero que el muchacho la habían llevado al hospital. Lo habían internado. Lo habían internado. Lo habían internado. Cuando te enteraste de que había fallecido, ¿lo podías creer? No, no lo podía creer. La verdad es muy lamentable el suceso ese, porque el muchacho casualmente ese día yo le sirví un plato de comida acá en mi mesa. ¿A Sergio le habías dado un plato de comida? Le habías dado un plato de comida, sí, porque él como vive en la calle, situación de calle, a veces dormía ahí, a veces dormía en otro lado. Entonces él cuidaba los coches ahí y bueno, uno humano. Obvio, obvio. Lo ayudabas, lo ayudabas. Un poco de alimento, lo que podía sostener, lo podía ayudar. Bueno, entiendo. Héctor, vamos a seguir en contacto nosotros. Bien, Javi. Gracias, eh. Cerramos desde ahí. Y Pablo, la despido a Romina. Sí, obvio. Y le digo, a ver dónde está Romina, perdón por esta desproligidad. Romina, que se haga justicia, que encuentren al asesino o a los asesinos de tu hermano pronto, 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 pronto. Sí, eso es lo que vamos a seguir pidiendo hasta el último día, es que lo agarren y bueno, que pague por lo que hizo. Y que dejen de cometer ilícitos y robos acá en Loma de Zamora y en cualquier otro lado. Sí, aparte, lo que me quedó dando vueltas, Pablo, no sé si a ustedes también, lo que comentó de esa relación turbia policial, judicial y no sé qué otra cosa, que comentó hace un rato Paula, Romina, perdón, de protección. Me quedó dando vueltas en la cabeza, no sé ustedes allá. Romina, prometemos que vamos a volver y que la justicia dé con el asesino de Sergio. Pablo dice que, Pablo te está diciendo que prometemos que vamos a volver, que cuando tengas novedades nos avises. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Pablo, ustedes allá. Muchísimas gracias. ¿Eh, Javier Mosso? Con un caso realmente...